Y este es el ritmo y el sabor de la banda, la pierreña, ya te lo haré, esto Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo calencioso que te incita a bailar Y digo am, am y digo eh, 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 todos repitiéndolo también Y digo am, am y digo eh, 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 todos repitiéndolo también Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo calencioso que te incita a bailar Y digo am, am y digo eh, 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 todos repitiéndolo también Y digo am, am y digo eh, 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 todos repitiéndolo también La vecina de mi casa tiene una muela picada Y cuando despierte el nervio comienza la repatada Y se llora y zapatea por el tremendo dolor Ya no puede soportarlo, quiere que venga el doctor Ay, 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 que terrible dolor Ay, 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 el nervio se despertó Ay, 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 saquemela usted doctor Ay, 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 esa huela por favor La otra noche que pasaba descansando en un coral Sentí un tremendo alarido que me hizo sobresaltar Sucedió que mi vecina por vez ama a su marido Le quiso suecar la abuela, pues al distante el martillo Ay, 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 que terrible dolor Ay, 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 el nervio se despertó Ay, 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 saquemela usted doctor Ay, 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 esa huela por favor Ven a vos que col, que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la boca Y ella le contestó Esa mano me provoca Que na' busque col Que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en el pecho Y ella le contestó Por ahí se va derecho Con sabor, con sabor Con sabor, con sabor Y muévase, mija Que na' busque col Que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la cintura Y ella le contestó Ay, doctor, que sabrosura Que na' busque col Que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Le puso el doctor la mano en la rodilla Y ella le contestó La reversa es para arriba Que na' busque col Que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela Micaela le puso el doctor la mano en la frente Y ella le contestó Esta mano está caliente Que na' busque col Que azúcar y que canela Yo quiero saber los males de Micaela